Saluda, el profeta Arturo, y. El tema de hoy, los peligros de la angeología y la meditación, esta es la típica imagen de un ser humano en meditación, haciendo una forma de pirámide, con los siete chakras. El último de los chakras, conocido como el chakra pineal o sasrara, está fuera del cuerpo, por encima de la cabeza. ¡Qué casualidad que tiene el mismo esquema que la pirámide satanista Illuminati! Pirámide y luz superior arriba. La palabra meditación viene del latín meditatio. En el ámbito de la cultura oriental, el yoga, el hinduismo, budismo, etc. Se refiere a técnicas de recogimiento interior o contemplación. Una imagen de un Buda, por encima de las cabezas humanas, en actitud de meditación, haciendo forma de pirámide. Cabellos o tocado con forma de serpientes. Aureola mágica en su cabeza. Los tratados comunes sobre meditación, recogidos en los manuales y libros actuales, sitios web, etc. Recomiendan cuatro claves para tener en cuenta a la hora de practicar la meditación, o meditación trascendental. Uno, adoptar una actitud en sintonía con la humanidad y el planeta. Dos, si es posible, meditar en grupo, para crear un ambiente adecuado. Tres, hacer un vacío. Esto de hacer un vacío es muy curioso y llamativo. ¿Qué es hacer un vacío? Dicen los maestros de estas técnicas que el momento culminante de la meditación se produce cuando alcanzamos el vacío, porque en ese momento entramos en una zona neutra de la conciencia y hacemos contacto con la divinidad esparramada por todo el universo. ¡Uy, uy uy! ¿Qué peligro que tiene esto? Tiene mala pinta. A esto lo llaman también quedarse en blanco. Dicen los instructores de la meditación que tenemos que quedarnos en blanco. ¿Para qué? Voy a explicar esto. En las técnicas de transcomunicación o contacto con entidades desconocidas, como pueden ser las psicofonías, primeramente tenemos que lograr lo que se llama un soporte físico, es decir, un escenario adecuado para propiciar las voces extrañas. Por ejemplo, encender una radio y situar su dial en un punto en donde no se escuche ninguna emisora, y una vez situado el dial en ese punto vacío se hace la grabación. Suele generar un pequeño ruido como SSSSSS. A esas zonas vacías del dial, o generadas de modo artificial, facilitadoras de la conexión con el más allá, el parapsicólogo Konstantin Raudíbe las llamaba ruido blanco. El ruido blanco genera un soporte físico, un escenario, un camuflaje ideal, para propiciar precisamente una conexión con los entes Raudíbe y el ruido blanco. En la técnica paranormal de las psicoimágenes el ruido blanco o soporte físico se llama nieve, y se produce cuando una televisión está encendida pero no tiene puesto un canal concreto, sino que la pantalla aparece blanca y con una sucesión de puntitos. De igual manera, si nosotros practicamos técnicas para quedarnos en blanco, estamos con ello propiciando una posible conexión con entidades extrañas y peligrosas. Es como si entrásemos en un extraño trance. Como podemos ver en las ceremonias satánicas y de vudú, en Haití, y en muchas zonas indígenas del planeta, los adectos, antes de ser poseídos por demonios, primeramente toman unos brebajes alucinógenos y realizan unos bailes rituales para entrar en trance, que es abrir la puerta a los espíritus iniquos. El estado de trance hipnótico es facilitado por una serie de técnicas complementarias de la meditación como sólo observar la respiración, visualizar un determinado pensamiento, visualizar una determinada imagen, practicar el uso de los mándalas, e incluso invocaciones. El mándala es un término de origen sánscrito, que significa diagramas o representaciones simbólicas bastante complejas, utilizadas tanto en el budismo, el hinduismo y demás filosofías orientales. Observando esos gráficos mándalas, y los juegos visuales y engañosos que sus elementos nos ofrecen a la vista, de estar en blanco, pasaremos a estar tarumbas, hipnotizados, y a entrar en trance, que es la puerta para la conexión con las entidades extrañas. Estamos haciendo más o menos lo mismo que los indígenas animistas que bailan junto al fuego. Entrar en trance. Estos son algunos ejemplos de mándalas. Observándolos mucho tiempo se queda uno alucinado e hipnotizado. Las figuras se empiezan a mover, y termina uno por ver de todo. Esto no es más que una artimaña de demonios. Es como si un cazador emborracha primero a un oso. El animal perderá el control, y entonces lo que ocurre sencillamente es que será más fácil para el cazador pegarle un tiro. Del mismo modo, primero los entes marean a la persona y la dejan descolocada y desprotegida, fuera de sí, y fuera de combate, para después atacarla o poseerla a placer. Todavía nos falta mencionar la cuarta clave para la técnica de la meditación, que es la más grave. Cuarto, invocar a los ángeles o seres superiores. Ahí está ya la culminación de todo. El contacto. Solo que quienes van a contactar con nosotros no son ángeles ni mucho menos, más quisiéramos nosotros, sino entidades extrañas y desconocidas, llegadas expresamente para nosotros desde el abismo de las tinieblas. Con lo cual el peligro para nuestra vida es ya pleno y total. Presa de los demonios depredadores. Por cierto que el punto 2, meditar en grupo, es para llevar al mayor número de personas al botánico, es decir, hacia el huerto del abismo. Y el punto 1, adoptar una actitud humana y planetaria, viniendo del ámbito esotérico y ocultista, no es más que una pamplina falsa. En la práctica real de la meditación, mucha gente hace, sin ser consciente de su significado, el signo masónico y ocultista de Locke, representando el símbolo del 666, porque lo han visto a sus maestros, o en los libros y revistas, etc. Quizás ese gesto intenta imitar al antiguo mudra-guyanomudra de la armonía que existe en las sabidurías orientales, y que consiste en mantener pegados los tres últimos dedos de cada mano, mientras que el pulgar y el índice se juntan por sus yemas. Se supone que es mudra estimula el conocimiento y la capacidad. Es parecido al signo Oc, que mantiene los tres últimos dedos separados, aunque distinto. Si bien ambos reflejan, de algún modo, el 666. Los peligros de la angeología. La angeología, entendida como la invocación a supuestos ángeles, es ya directamente una técnica diabólica de espiritismo ocultista para contactar con entidades extrañas. Personas que han practicado invocaciones de angeología, o huija, espiritismo, etc., han abierto una puerta peligrosa y después podrían sufrir extrañas presencias, ruidos, voces, poltergeis, etc. En la Biblia se prohíbe la invocación, oraciones y plegarias a cualquier ser de la creación, ya sea de naturaleza humana, animal, vegetal, o angelical. Por supuesto, también está rigurosamente prohibida la adoración a muñecos de paja y madera vestidos como santos o vírgenes, además de imágenes, esculturas y cuadros, al estilo católico. El mismo Jesús lo dijo. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás. Lucas Cat 4 verso 8 Los ángeles del Dios Padre Yahüenos son nuestros mayordomos para que vengan a nuestra presencia cuando así lo queramos, o cuando estemos aburridos y queramos entretenernos con algo, sino que solamente están a las órdenes del Padre Supremo de toda la creación, y sus órdenes obedecen. Jesucristo, que es el Yahweh Hijo, está por encima de todos los ángeles. La serie de televisión Autopista Hacia el Cielo trataba acerca de un ángel que tenía que realizar misiones en la Tierra. Hay dos errores básicos. Los seres humanos no se convierten en ángeles, sino que cada especie tiene su propia naturaleza. Y ningún ser humano irá a ningún cielo. Por lo demás, el contenido de la serie, en general, era muy elogiable. Los ángeles no se degradan en humanos ni los humanos ascienden a ángeles. Pero, en determinadas circunstancias, los ángeles, de cualquier tipo, pueden aparecerse, en un momento dado, como si tuvieran forma humana. Adiós y suscríbete.